Se le ve en los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que le está matando Y por más que quiera juntar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba a poca cruz ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuanta tristeza camina por la vida soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en los ojos toda la maldura de una noche en vera Se le ve en los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera juntar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba a poca cruz ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora, ahora tienes que empezar De nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, 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 ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, 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 ¿quién le dará lo que perdió?